Muy buenas a todos y bienvenidos a mi primer video de chistes malos, en el que ahí empiezo a usar mi voz. Muy bien, comencemos. ¿Cuál es el colmo de Buzz Lightyear? Al infierno y más allá. Doctor, doctor, me quedan 60 segundos de vida. Espero un minuto que ahora lo atiendo. ¿Cuál es el pez que no te deja dormir? El pesadilla. Le puse jabón a un tigre, ahora es Puma. Batman vs Superman. ¿Quién gana? Robin, porque los graba con su celu y los sube a YouTube. ¿Por qué el ciego tiró el cereal? Porque su mamá dijo, si tiras el cereal, vas a ver. ¿Te sabes el chiste del abuelo? No, pues mira que es viejo. Mi amor, estás obsesionado con el fútbol, me haces falta. ¿Falta? ¿Qué falta? Si no te he tocado. Ya sé por qué estás triste. ¿Por qué? Porque eres bajita. Y eso que tiene que ver, que no puedes alcanzar la felicidad. ¿Por qué le di un par a la impresora? Parece que tuvo una impresión muy fuerte. Mamá, en la escuela me dicen gorda. Pobrecilla. Gracias, mami. No, pobrecilla en la que te sientas. El otro día vi un libro que se llamaba, ¿Cómo resolver el 50% de tus problemas? Entonces me compré dos. Hay un policía y un ladrón. ¿Quién es el malo? El chiste. Nivel de inglés, alto. Traduzca fiesta. Party. Úselo en una frase. Me partí la cara en mi bicicleta. Contratado. Mamá, tengo dos noticias. Una buena y una mala. Primero la buena, hija. Pasé una prueba. Muy bien. Y la mala, que era un test de embarazo. Papá, si Karen es auto y men es hombre, entonces mi tía Carmen es un transformer. ¿Qué día es el santo de las frutas? San-día. Se abre el telón y aparecen tres vagos delante de un hotel. ¿Cómo se llama la obra? Hotel-tribago. ¿Por qué mataron a Kung Fu Panda? Porque lo confundieron. Había una vez un perro que se llamaba Pegamento. Se cayó y se pegó. ¿Por qué ganó Portugal? Por tu gol. Le dice un tipo a otro. Tío, ayer casi atropello a mi suegra. ¿Te falló el freno? No, me falló el acelerador. ¿Qué le dice una roca a otra roca? La vida es dura. Mamá, mamá, siempre comemos pan de ayer. ¿Cuándo vamos a comer pan de hoy? Mañana. ¿Cuál es el té favorito de un borracho? El tequilla. Soy un tipo saludable. Ah, ¿come sano y todo eso? No. La gente me saluda. ¿Has entrado alguna vez en un laberinto? No. Pues no sabes lo que te pierdes. ¿Qué quieres ser de mayor? Médico. Con esa nota no podré ir a tu consulta. Dije médico, no veterinario. ¿Tienes wifi? Sí. ¿Y cuál es la clave? Tener dinero y pagarlo. ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas? Porque ponen converse. Bueno, eso es todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, denle like si quieren y no olviden activar la campana para recibir notificaciones. Si tienen chistes para contar, solo dejen en los comentarios para que hagan un nuevo video de chistes malos.